Este es un conto del BCI, del Banco Centroamericano, y la verdad que nos enorgullece mucho saber que vamos a poder darles a ustedes el mejor lugar posible. Así que, muchas gracias. Y es que yo creo que no solo viene el paquete de la escuela nueva, también vienen otras buenas noticias, ¿verdad, Don Marco? Recibimos al señor presidente ejecutivo del ICE, que sigue con las buenas noticias para esta comunidad. Muy buenos días, querido pueblo de Limón, muy buenos días, presidente, compañeros de gabinete, señora directora. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy acá. Bueno, ¿y por qué estamos acá? Porque queremos comunicar que estamos muy, muy cerca para que el 100% de las escuelas y colegios de la provincia de Limón tengan conectividad de banda ancha. Estamos muy cerca. No pudimos terminar por las condiciones del clima, a caballo, en helicóptero, tuvimos que ir a lugares altos de Talamanca a poner paneles solares para poder alimentar las antenas satelitales para el Internet. Pero estamos muy cerca. Y es que en esos pueblos y en esta provincia, quien está en la mente es el ICE. El ICE es el llamado a proveer las soluciones ante el fracaso del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que no responde a las necesidades de la sociedad para reducir la brecha digital. Aquí estamos, dando la cara, junto con el MEP, para resolver los problemas que por años a ustedes les han atijado. Con doña Ana Catarina hemos hecho un excelente equipo para que estas soluciones sean en provecho de todos los niños y niñas y jóvenes de Limón y de todo el país. Esa es nuestra consigna y sigan esperando cosas buenas de este gobierno y del ICE para todas y todos ustedes. Muchas gracias. ¿Están contentos? ¡Sí! ¡Sí! Vamos a ver. Moni, hagamos el cambio. ¿Qué se me hizo doña Lourdes? Venga. Enseñenle a esta comunidad, enséñenle a estos niños el render de cómo les va a quedar la escuelita. No podemos escuchar, pero Lourdes nos va a explicar un poquitito. Buenas, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Contenta de estar acá? He venido cuatro o cinco veces, siempre buscando la mejor solución. Ya tenemos el financiamiento, tenemos una solución real para hacer la nueva escuela en el terreno que la mayoría conocen, pero además aproximadamente en mes y medio, más o menos, viene la instalación de las aulas móviles. Vamos a instalar aquí unos módulos para que estén mejor mientras construimos la escuela. Viene un comedor nuevo y una zona mucho más confortable. En este momento estamos tramitando los permisos, ya hay una empresa adjudicada y esperamos que en mes y medio, dos meses, puedan inclusive estar mejor mientras construimos la nueva escuela definitiva. Vamos a ver el video entonces para explicarles el edificio que vamos a construir a la entrada de Barrio Limoncito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí le damos. Gracias. El video. Esto es yo pero en otro lado. Quizás les puedo ir explicando mientras ponemos el video. Son cuatro pisos, el piso de abajo tiene toda la parte electromecánica Vienen las 36 aulas que ustedes necesitan El primer piso es todo preescolar Viene la parte del comedor Todo viene con conectividad para que puedan hacer uso de las computadoras Y puedan tener sus clases de informática en cada uno de estos pisos Área recreativa, zona de huerta Protección para el sol, lluvia, techados Tiene toda la parte de seguridad Vamos a instalar también baterías sanitarias en cada uno de los pisos Todos con la normativa vigente Y van a poder tener ascensores, escaleras, biblioteca Y pues cada uno de los módulos que por muchos años ustedes han estado esperando Y que gracias al apoyo de esta administración De la asamblea legislativa, del banco centroamericano Vamos a poder hacer realidad con el financiamiento que ya tenemos Que ya tenemos presentadas la licitación El día lunes a las tres de la tarde llegan las ofertas de las empresas interesadas Les estaremos informando el resultado de esta revisión de las ofertas Y esperamos poder estar adjudicando en el mes de septiembre El plan es iniciar obras aproximadamente en el mes de noviembre Es un proyecto como pueden ver grande Su proceso de construcción está entre los 14 y 16 meses Entonces esperamos que para el 2026 ciclo lectivo Podamos tener ya esta infraestructura construida Muchas gracias por su paciencia Y pues ya llegó el momento Gracias Va a quedar bonita, ¿verdad, doña Yanet? ¿Le gustó? Sí, ahí la pasaron Sí, sí Doña Yanet, ¿hasta qué está emocionada? Un añito nada más, doña Yanet Falta Me permito saludar a doña Adacuña, señora diputada Que se integró a este acto Y también a don Rugelis, el alcalde de Talamanca Que también nos acompaña En este momento les pido por favor Observar a los chicos que se encuentran allá A mi izquierda Ellos van a denitarnos con una poesía denominada Así es mi limón Ellos son representantes acá De la escuela del barrio Limoncito Buenas tardes Para nosotros el grupo de la poesía coral De la escuela barrio Limoncito Del circuito 02 Es un gusto estar aquí Y denitarnos con nuestra poesía titulada Así es mi limón Esperamos que les guste Limón Tierra de cultura y de cristal Donde se vive en un ambiente de gran sabor Donde el chino y el mestizo hablan con pasión Y el negro aporta su gran rondón El indígena y sus trajes Siempre en multicolor Y con su negocio autónomo Brilla con esplendor Sí, así es mi limón La provincia del fulgor Donde sus lindas playas Llaman la atención Y su flora y fauna Se encienden a montón Abriendo siempre puertas Al turismo Que ve usted hoy Sí, este es mi limón Donde el estudiante goza De gran educación Y en el área física Verá usted en aquella edad de hoy Sí, este es mi limón Y por sus calles yo camino Siempre sin temor Y en el juleval saludo Al adulto mayor Que me cuenta sus historias De lo bello que es el limón Y lo hemos mantenido Hasta el día de hoy Sí, este es mi limón Yo soy de limón Y lo digo yo Por lo que tú y con amor Muchas gracias Un buenísimo aplauso Para este grupo de poesía Acá en la escuela de Limoncito A ver, ¿cuántos de ustedes Conocen al presidente? Ah, qué poquititos A ver, levanten la mano ¿Cuántos conocen al presidente? Ve, qué montón Y es que llegó el momento De escucharlo Entonces recibámoslo acá en el podio Con un fuerte aplauso Para escuchar al mensaje Del señor presidente de la república Muy, muy buenos días Limoncito ¿Cómo están? Bien Yo los he ido Desganados ¿Cómo están? Bien Ahora sí, mejor Gracias a Dios Yo estoy bien también De hecho estoy feliz De hecho estoy feliz Y ya les voy a explicar por qué Doña Ana Catherine Müller Ministra de Educación Don Marco Acuña Presidente del ICE Doña Janet Navarro Directora de la escuela Barrio Limoncito Doña Laura Fernández Ángela Mata Álvaro Bermúdez Colegas de gobierno Doña Ada Acuña Doña Pilar Cisneros María Marta Señora diputada Señora diputada Y María Marta Carballo Y Don Ureli Alcalde de Talamanca También un saludo A Don Erwin Macís Y a Don Álvaro Alparo Del Banco Centroamericano Vean Yo estoy seguro Porque lo he vivido En mi propia experiencia Que la educación Es La mayor Y única herramienta En realidad Para El cambio Y la generación De progreso De una sociedad No hay otra opción Educar Significa Formar Capital Humano Capacidad De este aparato Que llamamos Cerebro De resolver Problemas De innovar De crear De generar Valor Que no tenga Esa capacidad Tiene únicamente La posibilidad De ganarse La vida Con sus músculos Y nosotros Sabemos Que esa no es Una buena vida Ni que va a generar Muchísima prosperidad No 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 Se hace Próspera Una sociedad A punta De pico y pala Para sus trabajadores Por eso Con mi equipo De trabajo Y el valiente Liderando De la ministra De educación Estamos Regálame algo De tomar Por favor Estamos Haciendo Un esfuerzo Enorme Para que Nuestros niños Y jóvenes Tengan acceso A una mejor Educación En escuelas Y colegios Donde Oigan esto En escuelas Y colegios Donde no Peligre Su vida A eso Hemos llegado A tener Escuelas Y colegios Donde hay Riesgos Inminentes Donde un niño Y una niña Puede venir A la escuela Y que se le Derrumbe Una pared Encima Esa no es La Costa Rica Que merecemos Por eso Hoy estamos Anunciando Nada menos Que nueve mil Millones De colones Para hacer Honor a esa Promesa De que Vamos a Mejorar Los centros Educativos En las Comunidades De Talamanca Martínez Ixahola Y aquí En Limón Donde asisten Más de Mil Seiscientos Niños Para que Pase Lo que Siempre Debía haber Ocurrido Que vengan A instituciones Seguras Bien Equipadas Eso es mucho Pedirle a una sociedad De ingreso Medio alto O de ingreso Ya casi alto Como la nuestra No Es lo Indispensable Y lo Impostergable Costarricense Hoy Después de tan solo Año Y nueve meses Creo De gobierno Yo no estoy contando Estoy dando cuentas Más que contando Nos queda Un centro Educativo En toda La provincia De Limón Nada más Un centro Educativo No tiene Internet De banda Ancha Y fue que El clima No nos dejó Entrar Quien lo hubiera Dicho Durante la Pandemia Quien hubiera Dicho Que ya Todas las Escuelas De Guanacaste La tienen Quien hubiera Dicho Que el ICE Y el MEP A pesar de los Cientos de Millones De dólares Depositados En una cosa Que se llama Fonatel Con la Burocracia De SUTEL ¿Cuál SUTEL? El TEL De ellos A pesar Y no gracias A ello El gobierno Dijo El que no Lidera Que sigue Y el que no Quiere Ni Liderar Ni seguir Que se aparte El camino Y hemos Conectado A miles De escuelas Esos son Ejemplos Verdaderos De quienes Si Se preocupan Por la educación De este país En lugar De Preocuparse Por sostener Salarios Multimillonarios En las cinco Universidades Públicas De este país Pidiendo Aumentos De presupuesto Absolutamente Caprichosos Y absurdos Costa Rica La tierra De la democracia De la igualdad Donde el presidente Habla igual Con el mismo acento Y jalando La R Igual Que cualquier Otro ciudadano Donde Criamos Faraones Monarcas Y en Coronados Cuando Por Que Que se Creen Los cinco Faraones De las Rectores De las Universidades Públicas Que lo que Han hecho Es capitalizar Presupuestos Gigantescos ¿Cómo se llama? Gutiérrez Espeleta Gustavo Que yo quiero Que se me olvide Ese nombre Porque cuando Me acuerdo Lo que dijo En un programa De radio Nacional Me hierve La sangre Dijo No Eso es una Infamia Es una Calumna Calumnia En la universidad No pagamos Salarios De diez Millones De pesos Al mes Son Solo De ocho Punto Seis Millones ¿Verdad? Estoy viendo En su cara Súmele El salario Escolar Y El Oginal Y Esos Pobres Profesores Universitarios Ganan Más Que Profesor Más Pintado En la universidad De Harvard Oxford Cambridge Díganlo Díganlo Ustedes Y ¿Por qué? Porque no ha habido Ningún gobierno En la historia De esta patria Desde la constitución De 1949 Que no se les Encara Que no le tuvieran Miedo A la manifestación De estudiantes Universitarios De los Tontos Útiles Que salen A la calle A llevar Sol Para defender Esos Privilegios Este gobierno No se le Hinka A nadie Más Que a Nuestro Dios Y vamos A ver Si los Diputados Que se Quejaron Ustedes Ustedes ¿Saben Cómo Funciona Eso En Costa Rica? Señora Vean Cómo Funciona La universidad Las cinco Universidades Públicas Reciben La Módica Suma De 571 Mil Millones De Colones Al Año De Su Dinero 571 Millones A Los Que Este Año Dicen Me Tienen Que Aumentar 23 Mil Millones Cuando La Constitución Política Dice Que Les Toca Un Cero Redondito Porque La Inflación Fue Negativa Ah No Con Berrinche Con Amenaza Presidente Le vamos A inundar La calle Inúndela Porque Yo A Quien Me Debo Es A Estos Niños Que Este Es El Patio Donde Salen A Jugar Fíjense En Las Aulas No En Las Estructuras De Palacios Que Tienen Esas Universidades Y Sabe Que Es lo Peor De Todo Que Embuchaca Miles De Miles De Miles De Millones Los Tienen En El Banco Nacional Y En Banco Costa Rica Ganando Cero Intereses Donde El Gobierno Está Pellejeando El Presupuesto Consiguiendo Deuda Para Arreglar Esta Escuela Es La Historia De Dos Mundos La Historia Del Pueblo De Limoncito Y La Historia De La Universidad De La Ciudad Universitaria Rodrigo Facio La Historia De Miserias Inaceptables Y De Lujos Orientales No No Y No Llegó La Hora Saquen La Cámara Para Ver Quien Levanta La Mano En El Congreso Por Darle Plata Para Financiar Privilegios Injustificados Para No Dar Cuentas Costarricenses Por La Autonomía Universitaria ¿Saben En la Mente De Esos Cinco Rectores Que Significa La Autonomía Universitaria Yo Hago Lo Que Me Da La Gana Con La Plata El Pueblo No Rindo Cuentas No Doy Becas Me Echo Encima 70% Del Presupuesto En Salaritos De Hasta 8.6 Millones Y Nosotros ¿Qué? Aguantando Sin Chistar Pero No Para La Desgracia De Muchos Y Por La Gracia De Dios Llegó Una Ministra De Educación Una Ministra De Presidencia Una Ministra Del Misit Y Un Ministro De Hacienda Que Con El Apoyo De Un Presidente De La República Dijo ¿Cómo Les Vamos A Dar 23 Mil Millones De Pesos Cuando La Escuela De Limoncito No Es Más Que Un Galerón Eso Es lo Que Defiende Los Supuestos Amigos Del Pueblo Los Supuestos Representantes De Ustedes De La Coalición Liberación Nacional Y Frente Amplio Nosotros Representamos Al Pueblo Yo Quiero Ver A Cualquiera De Esos Diputados Y A Cualquiera De Esos Incorrectores Venir Aquí Un Día De Abril Cuando Este A 38 Grados Y Húmedo Pararse A Dar Un Día De Clases En Estas Condiciones Como Lo Hacen Estos Maestros Eso Sería Mala Educación Pública Eso Sería Defender El Futuro De La Educación No 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 Lo Que Andan Defendiendo Los Puestos Futuros Porque Como Saben Que Se Les Acaba El Acceso A La Ubre De La Vaca Que Ordeña Al Monto De Cuatro Millones Al Mes Entonces Tienen Que Acomodarse Como Un Jugador De Villar Brillante Con La Próxima Ola ¿Quién Me Va A Dar Brete La Universidad Nacional Como Lo Han Hecho Los De Frente Amplio Siempre Universidad Asesor Legislativo Diputado Universidad Pueblo De Costa Rica Dense Cuenta Díganles Que No Los Quieran Tanto Díganles Que Los Dejen Educar A Sus Hijos No A Los Privilegiados Allá En San Pedro Con Airito Acondicionado Con Instalaciones De Primer Mundo Con Puentes Carísimos Para Que No Tengan Que Ir Al Semáforo A Cruzar La Calle Unos Puentes Así Que Parece Que Está Uno Una Ciudad Del Futuro Porque Dios Guarde Cruzar Como Cualquier Otro Ser Humano Díganles No Nos Defiendan Tanto Compadres Este Aquí Hoy Luego De que Tuvimos Que Esperar Más Más De Un Año Para Que La Misma Asamblea Legislativa Dejara Que Pasaran Las Elecciones Municipales Pa' Que Chávez No Se Lleve El Crédito Se Pelean Conmigo Y Los Vienen A Patear A Ustedes No Aquí Estoy Yo Porque Los Patean A Ustedes A Mí Me Pueden Arrear Lo Que Les De La Gana Pero Es Un Pecado Mortal Que Ese Préstamo Se Haya Queda Dado Ahí Más De Un Año Simplemente Porque Venían Las Elecciones Municipales Y Dios Guarde El Gobierno Le Vaya Bien Vergüenza E Indignación Es Lo Que Les Debería Dar A Los Que Se O Cusieron Pero Al Final Aflojaron Yo Les Digo Compatriotas Yo Les Digo Limón Yo Les Digo De Todo Corazón El Que Ama La Educación Pública Aspira A Esos Cuatro Pisos Que Va A Haber Aquí Que Ya Vamos A Construir A Esas Aulas Ventiladas A Esa Huertita A Es Espacio Que Para Que Los Niños Hagan Ejercicio Porque Es A Ellos A Los Que Hay Que Amar Y No A Los Que Nos Robaron Las Instituciones Para Servirse En lugar De Para Servir Que Dios Bendiga Limoncito Que Dios Bendiga Limón Que Dios Bendiga Costa Rica Y a Los Ticos Que Si Amamos Esta Patria Muchas 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 Gracias Por Ú Qué Import Gracias.